Hoy vengo con una ensalada muy rica y saludable y además se prepara en muy poquitos segundos. Echa en el vaso de tu robot la lombarda troceada y programa 4 segundos a velocidad 4. Baja los restos y quedaran en las paredes, añade la pera, el perejil, el zumo de limón, el aceite, la sal y la pimienta. Vuelve a trocear 4 segundos a velocidad 4 y lista.